O necesito un... Sigue haciendo el tornado ese que es más feo Que su puta madre, por favor, ¿por qué no? ¿Qué cosa más fea ha hecho ahí? Es horroroso lo de ahí, tío ¿Qué mierda es eso? ¿Por qué coño se ha hecho un embudo, tío? ¿Por qué se ha hecho un embudo? ¿Puedo echarte de mi casa? Espera que te hago pose, ¿eh? ¿Tú, tú, tú? ¿Qué está haciendo Vegetta? No sé Tiene unas nubes ahí arriba Este está... No sé dónde vive, la verdad ¿Pero qué está haciendo ya? ¿Qué está haciendo cosas demoníacas? Vale, vale, te hago foto, ¿eh?